En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos ofrece la resurrección y la vida, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Al llegar a Betania, Jesús se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días. Betania dista de Jerusalén, solo a unos tres kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta le respondió, Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, Sí, Señor, creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. La muerte del amigo de Jesús de Lázaro es ocasión para una experiencia muy profunda de confianza en el poder que tiene Cristo, inclusive sobre la muerte. Cuando llega al velorio de su amigo, hace ya cuatro días enterrado, es una ocasión privilegiada, digo, para esta catequesis tan experiencial que desde el dolor que al propio Cristo afecta, acompaña con tal capacidad de compasión la suerte de Marta y María. Pidamos que también nosotros podamos confiar en que Cristo ha vencido la muerte y que todo el que cree en Él aunque muera vivirá. Hoy, en la conmemoración de los viejos difuntos, queremos renovar esa fe y decirle a Jesús como Marta, Sí, Señor, creemos que Tú eres el Mesías esperado, que Tú ofreces la vida que nos acaba y es esa vida resucitada la que pedimos especialmente en este día para nuestros seres queridos que han partido. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te habrá sido uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me separe de Ti. Que bendiga el Dios que ha vencido en la muerte, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!